La Antena No sabemos qué hacer Estamos desesperados Otro barrio Vamos tranquilo Sabemos que con esta persona acá adentro Va a cambiar, ¿entendés? Porque está apaneado políticamente Sabemos que tiene casas de todos lados Sabemos que tiene un puerto madero Que es la mano derecha de Espinosa Pará Vamos a frenar ahí A ver, vos decís que este chaquichán Nombre Nicolás Nicolás ¿Está asociado o es amigo O alguna connivencia o protección De Espinosa? Cuando hablamos de Espinosa hablamos del intendente de la Matanza Del intendente de la Matanza De esa misma persona Vos decís que también tiene familiares en la justicia Sí Ayer vino la policía ¿Sabes lo que hizo la policía? ¿Sabes lo que hizo? Nos distrajo ahí con un patrullero Mientras tanto estamos ahí con la policía Entraron dos o tres en moto En un auto a tirotear a los pibes ¿Estando la policía? Estando la policía ¿Sabes cuántas veces llamé yo al día del tiroteo? Porque tenía a mis cojitos encerrados Encerrados los teníamos Porque tenían tres chabones adentro Arriba del techo Diez veces llamé La última me dijeron 580 llamados tenemos de Villa Las Antenas No podemos hacer nada Reguárdense Sálvense El 911 a vos te contestan El 911 me contestan Sálvense Vamos a aclararle a la gente Que esto No estamos hablando De Ucrania Que hay un conflicto bélico Y que puede caer un misil Estamos hablando del conurbano Conurbano Donde Un Narco de afuera De este barrio Quiere venir a apoderarse Quiere venir a apoderarse Y no sabemos en qué momento puede venir Porque él está a tres cuadras Acá está en la villa El monte Que está a tres cuadras Acá tres, cuatro cuadras Y no sabemos en qué momento puede venir Y acá no tenemos ningún patrullero Que nos esté resaltando No hay nadie Ayer a la noche Se escucharon muchos disparos Disparos de ametralladora Por la cantidad que eran ¿Es normal en este barrio? No, no Yo tengo 24 años Jamás es la vida de vivir Lo que yo estoy viviendo ahora Y mi mamá tiene toda la vida viviendo acá Jamás viviendo Yo tengo 35 años viviendo acá Hoy tuve que levantar a mis hijos Y llevarlos a los kilómetros Para que se vayan a la casa de mi suegra A mis hijos Me los tuve que sacar de mi casa ¿Te parece un punto esto? Estamos a la deriva de todo el mundo Estamos No, no, da bola Me tuve que llevar a mis hijos Me tuve que quedar Yo y mi marido acá Para cuidar mi casa ¿Eh? Porque tengo miedo Que me los arruine ¿Tenéis? Porque me lo agarra mi hijo Le dan Un pierdo Un zapatillo Y nos caen a palo Y venden droga Y si dicen que no Lo amenazan Que se le van a matar a mamá Al papá A los hermanos Esto es justo lo que estamos viviendo ¿Por qué estás tapada? Porque tengo miedo Por miedo Por miedo Él está con un pie Que era de acá del barrio Sí Que lo agarró de soldadito ¿Quién es? Piqui Arien Samudio Arien Samudio Arien Samudio Arias Piqui Arias Piqui Él los conoce a todos acá nosotros Él se escribió acá Yo no puedo estar poniendo mi cara Porque él me puede decir Este es tal, ¿entendés? Entonces va a venir ese chaquichán Y después que? Me van a matar Tuviste que sacar a tus hijos De acá adentro De los tuve que sacar Hoy me los llevé Hoy te los llevaste Vencian hace un rato A los tuve que llevar Mis hijos tienen miedo A noche tuve que dormir Con corriente en el techo Porque el día que se hubo Hubo la balajera Tenía una persona arriba Despacito Todo tirado en el piso No tuvimos que ir a otra pieza Corriente en el techo Tuve que poner corriente en el techo Porque van corriendo Es decir Electrificás los techos de chapa Los techos de mi casa Por si suben arriba Que queden ahí 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 Olvídate Voy a hacer de lo mío ¿Y vos cómo vas a hacer Para ver a tus hijos hoy? Yo no los veo Ves en el sábado Y como mamá ¿Qué pasa por ese corazón? Pero vete Pero prefiero No verlos Dos días Antes que no los vea Tú jamás ¿Entendés? Antes que me los arruinen Porque me los van a arruinar Si los de acá Como pasa acá Pasa en Capital Pasa en Rosario Pasa en todos los lugares Todos los barrios Lo que tienen es Quizás muchas necesidades Mucha pobreza Existe la delincuencia Porque no podemos decir Que esto es Disney No, no, no Acá no vamos a decir que no No hay personas No hay chicos perdidos En el paco Pero esta persona Se aprovecha De estas criaturas Aprovecha la situación Que están enfermos No mide Estas consecuencias Una vez que se apoderan Del territorio Lo que hacen es Cobrarle protección A los negocios Pedirte tu casa Para que sea No, te la piden No te la piden Te la sacan Te la sacan Y si Viene y te la sacan Te la sacan A partir de ese momento Pasa a ser un búnker Claro Y con vos ¿Qué pasa? Y a mí me obliga a vender Si no quiero Me matan a uno de mis hijos A mi familia Estás obligada a vender para él Obligada Obligada Y si no te matas Quieras o no quieras Vos sos mamá Vos sos mamá Y vos sos mamá Nada tienen que hacer Portando armas Para cuidar a su barrio Y a sus hijos Una mamá No está para estar Enfierrada Y cuidando Que el narco No le tome su casa Ni a su hijo Que lo introduzca En el mundo Narcotráfico Si lo dejamos entrar Como mamás Nosotras Todas En general Lo dejamos entrar Yo no lo voy a vender Hace un rato Se corrió la bolilla O por lo menos El boca a boca Que hay gente ya De él Esperando afuera de la villa Para que cuando se vayan Los medios ¿Qué va a pasar? Que van a venir Que ya saben En las caras De las personas Que hablaron Ya saben Varias personas Hemos recibido Yo he recibido amenazos ¿Te amenazaron? A mí me amenazaron ¿Qué te dijeron? Que espere tranquila En mi casa ¿Tenés miedo? Demasiado ¿Cómo se convive? Es decir Todo el barrio En su conjunto Con todo lo que Conlleva eso Gente laburadora Madres de familia Tipo laburante Delincuente Narco ¿Cómo se junta Todo un barrio Para decir No flaco Ustedes acá no entran Porque todos tienen hijos Y familia Y no quieren que eso Le pase a ningún Que me toque a mí Que le toque a ella Que le toque a ella A nadie A nadie Las superencias Que hay en el barrio En estos días Por esta situación Se dejaron de un lado Dejó la grieta No hay más grieta Todo 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 el barrio unido Y si estamos Todas las madres unidas Es para decir Basta Esto no lo queremos ¿Con la policía ¿Qué pasa acá adentro? Nada ¿Quién es Chaquichan? Para que la gente entienda ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿De dónde salió? Es un narco Es un narco Es un narco Que supuestamente Vive en Villegas Un narco de Villegas No, vive en Villegas Bien Y fue copando barrio ¿Cuál es la solución? La tenemos Es aguantar No tenemos solución Es aguantar Y bancarnos A tener todos los vecinos Y decir Acá estamos No tenemos solución De nada ¿Vos crees que puede existir Esto sin la connivencia De la policía? No Obviamente que no Y no solamente la policía Es finoso Sabemos que él Es el que le baja O sea Le baja Le da todo El que lo apaña Sabemos que él tiene familiares Su papá Gendarme Retirado Es decir Nico Chaquichan Tiene el padre Gendarme Retirado Retirado Bien ¿Qué más? Y su tía fiscal La tía fiscal Pata judicial Y me decís que también Está vinculado Con el intendente Espinosa La pata política Sabemos que tiene Una casa En Puerto Madero En Puerto Madero Sí A ver Declaro 3, 2, 1 Nos vimos Te están llegando Mensajes que Están en el monte ¿Quién? Es Chaquichan Chaquichan y su gente ¿Esperando qué? Que esto vaya a los medios Que llega más oscuro Que llega más oscuro Él nos pide para que venga la policía Y ya saben a las motos Como hicieron la noche Hoy no queremos vivir Que siga oscureciendo Porque estamos todos con miedo Todos estamos por llevar a nuestros hijos A otro lado ¿Y este Chaquichan Ya hizo lo mismo en otros barrios? Que te escuché que me decías Sí, en barrio Tablada En barrio Tablada ¿Qué hizo? En los monoblos También entró También entró Tenemos gente conocida Que están ahí adentro Que se agarró a tiros Con la policía Que no lo sacaron Él sacó a la policía A él no lo sacó Chaquichan saca a la policía Y él quedó ahí Y él quedó ¿Y cómo es ese barrio hoy? Y es un desastre Claro La gente tiene Pánico De que este tipo Termine haciendo Lo que está haciendo En otros barrios Según me decían los vecinos Hace laburar criatura Ingresa chicos Al mundo del narcotráfico Cuando a una madre Lo que más le importa Es Que sus hijos No entren en ese mundo ¿Es verdad que Ustedes como madres Se están armando Y Van a defender A sus hijos Con armas Contra la banda narco? Por mi hija Yo maté y muerto ¿Y tenés armas? Sí Y si la tengo que usar La uso ¿De verdad tenés armas? Sí ¿Me voy a botar? ¡Bueno, mira, arriba! ¿Es un arma de verdad? Sí ¿Y esto lo vas a usar Para defender a tu hijo? Sí Si me tengo que mirar Por mi hijo voy a dar la vida Las madres armadas Para sacar estos narcos La banda de Chaquichán Sí Madre, padre Lo que sea Pero no vamos a permitir Que él le entra acá ¿Só capaz de matar? En el pecho En el pecho Mi miedo es la droga Mi miedo es que mi hija Se convierta En un títere de ellos Que se convierta En una soldadita Que mis Otros familiares Se conviertan En unos esclavos De la droga Yo a la droga La viví desde chica Y se loco ¿Estuviste en consumo? No Mi familia ¿Tu familia? ¿Y no querés pasar por eso? Jamás Por eso sé Lo que voy a hacer Es decir Que si esta noche llega Como dice De vuelta nuevamente Chaquichán Con su gente Vos ese arma La vas a usar Con transición Sí En el barrio Todo el mundo sabe Quien es el transita ¿Sí? Todos saben Dónde está el búnker Pero claro Estaba controlado Tienen respeto Tienen respeto Tienen respeto Porque si vos le vas a hablar Y le decís Como dice ella A mi hijo no le vendás Listo A tu hijo no le vende No le vende Porque nos conocemos Entre todos Y ahí queda Pero esta una persona así Es otra magnitud Y no podemos De ninguna amanecerle Hoy viene mi marido Trabajar Y me tenga que decir Che Compré una caja de balas Compré una caja de balas ¿Serías capaz de matar? Con mis hijos sí Con mi familia sí ¿Y vos? Para mi hijo ¿Y vos? Sí Se van a privar quizá De comprarle comida A los chicos O zapatillas O lo que necesiten Útil o lo que sea Para poder comprar Municiones Para enfrentar A los narcos Esto Es porque no tenemos Que dejarlos sin piezas Una vez que entran ¿Quién los sacan? Está llegando la noche Estamos acá dentro Por el barrio ¿Qué puede pasar hoy? Dios quiera que nos ayude Detenado Lo deseo lo mejor De lo mejor Y la responsabilidad No es de ustedes El Estado debe Garantizarle Que ustedes puedan Crear a sus hijos De forma tranquila Y segura No Ustedes armándose Con una lucha En cuerpo a cuerpo Contra la banda De este narco Chacu y chacu Gracias Ahora Venir al barrio A ver Escucharnos Chacu